La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Estén Por fin, Pedro León, otra vez divagancias Por fin miro a Miguel Delgado Estévez frente al micrófono Que es donde debe estar toda la vida Toda la vida, viste que me queda muy alto el micrófono O encogí en este tiempo o el micrófono creció Puede ser, puede ser porque a uno le pasa cada cosa Mira, el tiempo, te voy a decir una cosa nueva El tiempo no pasa en vano Mira, vamos a hablar con nuestros divagadictos Que nos han seguido durante todos estos años Y estamos comenzando, como han dicho las promociones Una nueva temporada de Divagancias Y recientemente estábamos hablando, Zapata y yo De una persona que invadió nuestras vidas De la mejor manera, invadida Que invadió nuestros corazones Que se ganó el aprecio, el amor de nosotros ¿Qué te puedo decir yo de mi amiga? Claro, pues yo puedo agregar una cosa que tiene que ver Con una observación que he hecho A propósito también de otras personas que cantan Y es que mi admiración por Plácido Domingo Como la admiración por Plácido Domingo de muchísima De muchísima gente, no tiene nada de original que yo lo admire Porque muchísima gente lo admira Pero en el caso de la admiración mía Hay un factor que también seguramente muchísimos comparten Y ese desdoblamiento de Plácido Domingo De cantante de las más intrincadas óperas de Wagner Al mismo tiempo que cantante de Agustín Lara Y de melodías populares De lo que le pongan Y yo lo admiro mucho a Plácido Domingo por eso Porque pienso que cantante es el que canta Y el que canta, canta lo que le pongan Como el que pinta, pinta lo que le pidan Uno no puede decir Ah no, yo no puedo hacer un retrato porque soy abstracto No, 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 qué va Es difícil, Pedro León Tú eres pintor y tú tienes que ser retrato Y tienes que saber hacer todo lo que un pintor sabe hacer Y yo lo comparo con un chofer Pero esos son los genios, Pedro León Yo lo comparo con un chofer Que uno le diga Mira, yo quiero que me lleves al aeropuerto Para traer una persona que llega Y luego venimos otra vez a Caracas Y el tipo dice Bueno, yo te puedo llevar Pero no te puedo traer Porque yo en subidita no manejo Eso no puede ser El que maneja, maneja para arriba y maneja para abajo Y el que canta, canta lo que le pongan Sobre todo en esta época Y el que pinta, pinta lo que le pongan también Yo te lo digo porque Morela Muñoz cantaba de todo Oye, sí, es verdad Tú sabes qué pasó Que lo contaba Salvador Garmendia Y nosotros lo hemos escuchado infinidad de veces Porque estuvimos junto con Salvador Garmendia En eso Cuando la Cátedra del Humor Le dedicó al bolero Claro Una de sus noches El que hablaba era Garmendia Y la que cantaba era Morela Muñoz Y entonces Garmendia comenzaba Su intervención ante el público Diciendo Cuando Pedro León Zapata Me llamó a mi casa Y me dijo Que quería que yo escribiera algo Para un espectáculo del bolero En el que cantaba Morela Muñoz Yo me pregunté ¿Morela Muñoz cantando bolero? Y pues sí Se volvió loca Y no solamente cantaba bolero Sino cómo cantaba los boleros Tú sabes que un día Morela Esa amistad extraordinaria que nos unió Que nos sigue uniendo ¿Por qué no? Yo un día le dije Morela Si tú hubieses Dedicado Tu estilo Perdón Si tú hubieses cambiado tu estilo Hubieses tomado el estilo De cantar boleros Fueras la reina del bolero En Latinoamérica Me dijo Me dijo una grosería Pedro León Ella se llamaba Yo estaba loco ¿Qué riñones tenía yo? No, mira Equivocada ¿Cómo ¿Cómo Se llamaba ella En la cátedra del bolero? Era En la historia del bolero Azucena del Mar ¿Ese nombre se lo pusiste tú Pedro León? Azucena ¿Para qué se me ha olvidado? Azucena del Mar Sí Y salía con una boquilla Larguísima Totalmente Maquillada Con peluca Una peluca amarilla Un traje increíble Un traje verde Burlándose naturalmente De ese tipo de cantantes Burlándose del bolero mismo Pero con la voz de ella No había burla que valiera Porque en lo que ella cantaba El bolero La gente Inmediatamente entraba en trance Como si le hubieran echado Un insecticida un poco de moscas Entraba en trance Y al terminar ella Cada uno de esos boleros La gente aplaudía Enloquecidamente En las reuniones que hacíamos Pedro León Nosotros Bueno, ella cantaba boleros Y yo la acompañaba Con la guitarra Claro, sí Aquiles Váez también La acompañó en reuniones De amigos Y creo que también hizo Alguna que otra cosa Con ella En teatro Con ¿Cómo se llama? Acompañándola pues Alirio Díaz también Alirio Díaz también Hizo, claro Alirio Y Alirio Díaz seguramente Que también lo hubiera acompañado Si no la acompañó En boleros Porque Alirio Díaz Originalmente era músico popular Pero Alirio no le metía mucho Al bolero, ¿sabes? Ah, no Sí, te lo digo Porque hemos tocado juntos Y entonces cuando yo toco bolero Tú sabes que la cosa Se pone buena Cuando Rodrigo Riera Sí, porque Rodrigo Riera Era mucho más La palabra puede sonar fea Pero es eso Como se definió Alguna vez la guitarra Me lo dijo el maestro Antonio Lauro La guitarra es arrabalera La guitarra es así De calle La guitarra tiene Una personalidad Yo defiendo a Alirio en eso Porque Alirio Díaz Tuvo un origen En un grupo Yo lo he leído por ahí Yo no lo vi Era un grupo Que tocaba música popular En la radio Sí, él tocó en la radio Pero acuérdate Que él llegó a tocar Saxofón Pedro León Y que tocaba horrible Así Ahí no era Claro, tú dices que Alirio tocaba Y no era guitarra Pero no más que se dedicó a la guitarra Porque tocaba saxofón Que era un sonido realmente espantoso Y hay una fotografía Pero a lo mejor como tocador de saxofón Hubiera llegado a presidente de los Estados Unidos Mientras que ningún tocador de guitarra Ha llegado a presidente de Estados Unidos En Chile sí La actual presidente recién electa ¿Ah sí? Claro, tocadora de guitarra No Ah, tú no sabías eso Claro Ella consiguió eso Que a mí me hace que consiguió la presidencia Porque tocaba guitarra Entre otras razones por la guitarra Porque una persona que toca guitarra Tiene una buena porción De la opinión ajena ya ganada Entonces yo voy a ver Si voy a empezar a practicar más Mira, pero Moreno además de boleros Cantaba también jazz Claro Cantaba espirituales Sí, señor Increíblemente bien Fue considerada la mejor intérprete de Brahms Schubert con el lead Que es mucho más espiritual que los espirituales Uy, cómo no Los estudiosos del lead dicen Que el lead es poesía para cantar No para ser recitada Porque hay poesías que son para ser dichas O recitadas Y hay otras poesías que son exclusivamente Para ser cantadas Los maestros del lead dicen que eso es el lead Poesía para ser cantada Y Morela llegó a ser La tapa del frasco del lead En la época en la cual ella se gana Los premios que se ganó en Europa En Praga En Viena Con una pronunciación impecable No hace falta que uno conozca el idioma Porque a Morela se le entendía En idiomas que uno desconocía Por su buena pronunciación Yo le entendía el alemán perfecto Todo lo que decía Perfecto se le entendía el alemán Era una cosa perfecta No era una ocasión No nada Ella no decía Beethoven Ella decía Beethoven Sí, pronunciaba muy bien Fíjate tú que la historia de Morela No es fácil No Y el alemán Era una cantante de ese índole De ese corte Con el esfuerzo enorme que tienen que hacer Para cantar esas notas De aquellos grandes compositores Que además pronuncien bien Claro Eso es muy difícil Tú sabes que Morela Comienza su carrera Siendo una muchachita Y Le pusieron el nombre En la radio De Morela Quenton Y se le atribuye A ¿Tú te acuerdas de Marco Tulio Maristani? Sí, claro Claro, él era de los cantores del trópico Y me acuerdo de Pérez Prado Y el Mambo a la Quenton Claro ¿En serio? Claro Pero eso no puede ser dedicado a Morela No, no Ella bailaba muy bien, ¿sabes? No, porque hay un célebre compositor norteamericano De apellido Kenton Ah, claro Por eso es el apellido que le pusieron a ella Y por eso Ese Que Pérez Prado hizo el Mambo a la Quenton Y cuando uno escucha música de Quenton No es a la Quenton Parece de Pérez Prado Claro Pérez Prado tenía una gran influencia de Quenton No digo sino Quenton Porque en este momento no voy con el nombre Pero Se apellidaba Quenton Muy, muy famoso Muy famoso Sí, también me suena, ¿verdad? Y él pone Mambo a la Quenton Pero es a la Quenton O sea, al estilo Quenton No es a la Quenton No porque Quenton era una mujer Ah, no, claro Sí Al estilo Quenton Por eso tú entendías que era Que era a la Quenton Morela Muñoz No Mambo a la manera de Quenton Ajá Claro Ahí se llama Mambo a la Quenton Pues resulta que Marco Tulio Maristani Que encantaban los cantores del Trópico Conjuntamente Ese grupo era formado por el maestro Antonio Lauro Y por el maestro Pérez Díaz Este Profesor de guitarra De la Escuela Superior de Música De Santa Capilla Luego estuvo un poquito tiempo con ellos El maestro Eduardo Serrano Con los cantores del Trópico Pero muy poco tiempo Pero el cuento es que El maestro Marco Tulio Maristani Le propone que se cambie ese nombre De Morela Muñoz Por el de Morela Quenton Hasta que ella se va a estudiar A la Escuela Superior de Música Y estudia con una profesora italiana Que se vino para acá Después de la guerra Gunila No, Gunila no Esa es Lidia Buturini de Panaro La profesora Panaro La profesora Panaro Ella fue profesora de canto de nosotros En el museo universitario Que la acompañó al piano infinidad de veces No, esa era Nina Ivanec Nina Ivanec Era quien le acompañaba a ella al piano Estás todo despistado Porque la profesora Panaro No tocaba bien el piano Ella daba sus clases de vocalización De impostación de voz En la Escuela Superior de Música Pero también mataba a sus tigritos Mataba a tigritos Imagínate tú Que el lenguaje musical es muy Te llega al alma Morela, no le gustaba que le dijera Vamos a matar a un tigre Se ponía brava Pero continuamos en esta parte Que viene Sobre nuestra querida Morela Muñoz Y todo lo que ella nos regaló Está en sintonía de Divagancias Un programa de la Fundación Unión Radio Bueno, pero nosotros estamos aquí hablando de Morela Muñoz Y estamos hablando de ella No solamente porque fue nuestra gran amiga personal De los dos que hacemos el programa Sino también porque fue la amiga personal Diríamos De todos los que están escuchando el programa Seguro Porque todo el mundo de alguna manera Se siente cercano a Morela Y sentía a Morela cercana a él Pero también estamos haciéndolo Porque tenemos aquí un disco Un doble disco Un doble disco, sí Un doble disco CD Este disco nos lo regaló Gunila Gunila, porque Gunila Es la hija de Morela Y se llama Gunila Por la maestra Que yo me equivoqué diciendo Que había sido la primera maestra De Morela aquí en Venezuela Que tuvo Morela en Europa Morela en alguna oportunidad La invitó a que viniera su maestra Gunila De Europa aquí a Venezuela Porque Morela viaja la primera vez a Europa En el año 1958 Morela cantaba Pedro León En el liceo Estudiaba en el liceo Andrés Bello Y el coro del liceo Andrés Bello Lo dirigía Lorenzo Fígalo El doctor Lorenzo Fígalo Uno de los, bueno ya él falleció Pero uno de los maestros de la geriatría Aquí en Venezuela Y Lorenzo Fígalo nos contó en una ocasión Que el profesor Dionisio López Orihuela Quien fue director del liceo Andrés Bello Y un gran maestro venezolano Le dijo, chico, esa muchacha Como que hay que ponerle estudiar música Y es cuando hablan con Antonio Esteves Para que ella vaya al orfeo universitario Y es cuando ella se pone a estudiar música Y en el año 58 Se va a Europa A estudiar Después de haber sido Morela Kenton Y toda aquella cosa Aquella niñita prodigio Que cantaba en la radio Entonces ocurrieron todas estas historias El liceo Andrés Bello El doctor Lorenzo Fígalo Antonio Esteves Orfeo universitario Y ella se va en el año 58 Y estudia en Europa Y arrasa con todos los premios Que te quieras imaginar Sí, es verdad Y tú Con toda seguridad lo sabes Pero por qué no se lo dices A tus oyentes Y a mí también Cómo se llama la pieza Que cantó Morela Al principio De esta parte del programa Y quién es el autor Claro Ese es Ese es una parte De una ópera Extraordinaria Compuesta por George Gershwin ¿Cómo se pronunciará, chico? ¿Tú qué hablas también inglés? Dímelo George Gershwin Yo no hablo en inglés Por los micrófonos venezolanos Porque está prohibido Porque no prohíbe la ley Sí Porgy and Bess Es la ópera Que compone George Y entonces Jorge Sí, Jorge Jorge Gershwin Este Y ahí está El Summertime Que esa obra Es famosa Pero decíamos Lo del viaje A Europa Donde ella triunfa Pero hay algo Que ocurre En la vida de Morela Que es Marreco realmente Un hito Yo sé qué es ¿Qué es? El Quinteto Contrapunto Por supuesto En el año 62 Nace el Quinteto Contrapunto Sí Y Y el éxito Del Quinteto Contrapunto Fue fulminante Fulminante Eso fue una cosa Inmediatamente Se hicieron famosos Yo te voy a decir Una cosa Contra mí mismo Y es que Recuerdo Haber escuchado En una fábrica De discos Donde estaban Imprimiendo El primer disco De Contrapunto Cuando Contrapunto Todavía no era conocido Ellos se lanzaron Con un disco Claro Y entonces yo escuché El disco Que no había sino Ese Ajá Del cual iban a sacar Todas las copias ¿Tú lo oíste desde ahí? Y lo escuché ahí Ahí en la fábrica Y entonces Lo oí Y no lo dije Pero lo pensé Erróneamente Y ahora lo voy a decir Esta gente No se va a hacer Popular nunca Porque eso es demasiado bueno Es decir Porque aunque están Interpretando música Popular venezolana La están haciendo Con un refinamiento Con una exquisitez Con un contrapunto Precisamente Que según mi criterio No se llevaba Con el gusto Popular Popular Del común De las personas Estamos hablando De los años 60 Pero resultó Que como de costumbre Me equivoqué Sobre todo Con las cosas Que tienen que ver Con el pueblo Claro Uno se equivoca Porque uno siempre Le concede al pueblo Menos De lo que el pueblo es La gente entiende Mucho más De lo que parece De pintura De dibujo De humor Y de música Tú sabes que En ese primer disco Del quinteto contrapunto Yo recuerdo Que estábamos Ya ellos habían grabado Y estábamos en casa De un tío mío Rafael Esteves Y llegó Domingo Mendoza Con Rafael Fucho Suárez Con Jesús Sevillano Que eran los tres varones Del quinteto contrapunto Y con Aida Navarro Y con Gloris López Que eran compañeras Habían sido compañeras Nuestras Del orfeo universitario Y llegan con aquello Y fue una Sorpresa Yo recuerdo Que ya ellos Habían terminado De grabar Pero Morela Grabó los primeros Temas que se grabaron En ese disco Luego ya se tuvo Que ir a Europa Y como tenían Que terminar el disco Buscaron un sustituto De Morela Que fue Gloris López Entonces Entonces ellos En esa ocasión Que te dije Fueron donde Este tío mío Y aquello fue una cosa Que quedamos absolutamente Tiesos todo el mundo Es más Yo estaba tocando guitarra Ya Y yo de asomado Pretendí Incorporarme En aquello Que era una fiesta A tocar la guitarra Y entonces Fucho Suárez Me dijo No Miguel Efraín Quédate quieto Yo dije Perro Me quedé quieto Y después Yo no entendía Aquella cosa No es que no entendía Es que Estábamos Absolutamente Cautivados Con toda aquella magia Para que tengan Una idea Mis queridos divagadictos En el aula magna Cuando se presentó El quinteto contrapunto Rompieron las puertas Del aula magna Para meterse la gente Porque aquello era Como que si estaba Presentándose Elvis Presley Pues Los Beatle Pues Y yo estuve No juegue Aún no queriendo Tenía que estar Muy cerca Del quinteto contrapunto No tanto Porque yo fuera amigo De ellos O amigo de Morela Sino porque yo era amigo De Armando Córdoba Armando era el administrador Y de Ligio Livieri Claro Entonces Ligia es la autora Ah Ligia es la autora De las carátulas De los De los discos Del quinteto contrapunto Que eran vitrales Y Armando Tenía Mucho que ver Con la Porque Armando Independientemente De su condición De economista También ha sido Miembro del Orfeón Fue miembro del Orfeón Universitario Y amigo de ellos De todos ellos Y amigo íntimo Amigo de todos ellos De Domingo Mendoza De Morela Y de todos Y sevillanos Y entonces naturalmente Armando estaba muy vinculado a ellos Por muy diversas razones Que no era nada más la razón económica Por lo tanto Ser amigo de ellos Era ser amigo del quinteto Porque ellos formaban parte Prácticamente del quinteto Yo estaba ahí en el aula En esa oportunidad Que te refieres Y yo recuerdo Todo eso Claro Y en ese primer disco Del quinteto contrapunto Morela graba Una folía Que se llama La folía Se fue volando Se fue volando Y la grabó A capela Porque resulta que así En esta etapa Del quinteto contrapunto Ya se conforma El grupo Que grabó Varios discos Vamos a hablar de Marina Uristela Guanche Como soprano Morela Muñoz Quien era meso-soprano Entonces hizo de contralto Y los mismos tres hombres Domingo Mendoza Jesús Sevillano Y el arreglista y director Rafael Fucho Suárez Pero el arreglo De esto que acaba de cantar Morela No era Fucho Suárez No es correcto Sino por excepción Era nuestra queridísima Modesta Bor Claro Nuestra Y amada Modesta Bor Que ya estaba sembrada Para siempre Allá en Juan Griego En su Juan Griego natal Claro Pero fuera de eso Fucho fue el que hizo Todos los arreglos Y era un poco Todos Él era un poco La eminencia gris Él era la eminencia Del quinteto contrapunto Cuando fallece Fucho Ya realmente Pasan otras cosas diferentes Él era el contrapunto Propiamente encarnado El hombre formado Musicalmente Para escribir Esos arreglos Ponderados por Todos los grandes maestros Y directores Por sin mal Con Sargent Por el maestro Los ojos Bueno los venezolanos Ni se diga Ahora hay una cosa Miguel Que tiene que ver muchísimo Con lo que estamos hablando Y que tú No has mencionado Y yo te pido Que lo hagas Tú Como todo el mundo sabe Formas parte Del cuarteto Y en el cuarteto Tu trabajo Como músico Tiene un significado Que no hay por qué Ponderar Porque todo el mundo Está familiarizado con él Pero también Con Morela Muñoz Tú tuviste Una actividad Muy grande Tú acompañaste En infinidad De oportunidades Y de lugares A Morela Muñoz Con la guitarra ¿Cómo fueron Los inicios? Y ya que tú Estabas hablando Antes De cómo No te dejaron Colearte La primera vez Que quisiste hacerlo Y luego Entraste a la par Con Morela Muñoz A acompañarla Mira Tú sabes que Me llamaron un día Para informarme Que Morela Quería grabar Un disco De aguinaldos Entre paréntesis Yo hice un texto Que apareció Impreso En el programa De mano De conmemoración De los Diez años Del fallecimiento De Morela Y yo escribí Una cosa Que se los voy a leer Es muy breve Dice Conocí a Morela Muñoz Muchísimos años Antes de que Ella me conociera Guardo en mis recuerdos Aquel memorable Concierto En el aula magna De la Universidad Central de Venezuela Morela Cantando las canciones Otoñales Y el jazminero Estrellado De Antonio Esteves Quien dirigía Entonces La orquesta Sinfónica Venezuela Ella tenía Un traje blanco Y yo Un muchacho Uno más del público Cautivado Por toda aquella magia Estas obras Las canciones Otoñales Y el jazminero Estrellado No estoy seguro Pero una de las dos Sé que Antonio Esteves Se las dedicó A Morela Para que ella Las cantara Y voy a intercalar Una cosa aquí No te estoy interrumpiendo Tú vas a seguir No, no Nadie se ha dado cuenta Que me he interrumpido No, no De ninguna manera Y además Con la particularidad De que lo que voy a decir No tiene nada que ver Con lo que tú estás diciendo Y es que Ildemaro Torres Ajá Está escribiendo Sí, vale Me dijeron Una biografía Ya la escribió De Morela Muñoz Y el Nacional La va a publicar Qué maravilla Me acordé en este momento Cónchale, qué bueno Bueno Ildemaro fue Gran amigo de ella Gran conocedor De su trabajo Sí, señor Y con toda seguridad Que va a ser un libro Claro Como otros Que era hecho Por ejemplo Que me dedicó a mí Magnífico Por supuesto Es una cosa extraordinaria Único Irrepetible Di otra cosa Para que veas Cómo te quedas solo En el programa Bueno, entonces Sigue con tu cuenta Mira, con lo de Morela Entonces Yo hice la producción Arreglos y dirección De ese primer disco Que se llamó Aguinaldos de mi tierra Y es cuando yo le presento A Morela Los Aguinaldos De Otilio Galíndez Entonces ella graba Poncho Andino Dime si es Pascua Luna Decembrina No me acuerdo ahora ¿No? Y grabamos ese disco Donde participaron Entre otros un grupo Al cual yo pertenecía Que era el grupo Folclor Ocho Que hacíamos Éramos ocho voces oscuras No porque éramos negritos Sino porque las voces oscuras Son las de los hombres ¿Qué te parece esa erudición? Sí Entonces Resulta que grabamos Ese primer disco Y ahí empezó Realmente una corriente De amistad muy hermosa Morela Tú lo sabes Que era muy 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 intensa Morela Como digo yo En ese texto Que escribí No podía pasar Desapercibida Morela Y yo hicimos Una gira nacional Voz y guitarra Y ella llegó A cantar Inclusive Canciones mías Y cuando nació Diego Su segundo hijo Yo hice una canción Que le dediqué a Diego Que después ella cantaba En los conciertos Conmigo Que se llamaba El niño de música Y centella Desafortunadamente Nunca lo grabó Nunca No existe un registro Grabado de eso Pero eso Yo decía que ella era música Y Pedro Álvarez Quien era Entonces su esposo Con aquellos ojos verdes Así casi que encandilaban Entonces era centella Y entonces Yo hice esa canción Que se llama El niño de música Y centella Y cuando cantaban En la plaza Bolívar También era muy bueno Ah que eso era demasiado bueno Cuando hacíamos los pregones En la Navidad ¿Te acuerdas? Tú eras el jefe Exacto Tú eras el maestro De ceremonia Sempiterno Entonces Morela Cantaba a los solos Y ella cantó Hay un aguinaldo Que la letra Por cierto Pedro León Es de Otilio Galíndez Y la música es mía Eso ocurrió En el segundo año Del pregón de la Navidad En Caracas Que fue en la plaza Bolívar Pero yo recuerdo Aquellas historias De Morela Pedro León Cuando estábamos En un concierto Y de repente Había un niñito llorando Ese niño No tiene madre No, no Decía madre Decía ¿Dónde está la mamá De ese niñito? Yo voy a contar Otro Ay, cójale Mira Morela Pero oye Yo le dije Morela Pero quédate quieta Esto ocurrió En la ciudad de Tobar Ajá Edo Mérida En la Casa De la Cultura O algo por el estilo De Tobar Y Morela cantaba Era un recital De Morela Yo estaba en el público Y entonces Morela cantó Una de esas canciones Muy populares Muy conocidas De la gente Cuya sola enunciación Entusiasma Y prende El fervor Del populacho Y entonces Fue interrumpida En más de una oportunidad En la canción Por el entusiasmo De la gente Que la aplaudía Ella terminó la canción Y dijo He observado Que ustedes Herencia De la mala educación Aprendida En la televisión Han interrumpido La canción Con aplausos Eso no se hace A mí me pasó Yo no voy a decir El pueblo Ni voy a decir Dónde fue la cosa Pero es que una vez Estábamos tocando Ella hacía Un golpe Que fue Un golpe oriental Que fue recopilado Por mi tío Antonio Por Antonio Esteves Que era Requinta Juan Jiménez Y entonces El jefe El director De la Casa De la Cultura De esa población Que no voy a decir No me hagan decir Entonces Empezó a aprender Porque el tipo Era dueño De la ferretería Y se había conseguido Una tablita Y pegó un poco De zócate De interruptores De luz Y puso En el piso Del escenario Un poco De bombillos De todos colores Pero cuando Arrancaba el coso El estribillo Ese El tipo Empezaba a mover Pero sonaba Pero sonaba Esos interruptores De esos no Esos que son calladitos Y Morela Por supuesto Yo estoy a su derecha Agarra su mano derecha Y me hace así Me pone un frenado Y yo me callo Y arranco otra vez Y me hace El gesto típico Para comenzar Y entonces yo arranco Mi introducción Igualito Dicen que hay un cantador La misma cosa Y cuando Ahora lo va a ver Y el tipo Otra vez Madre mía Y entonces ella le dice Señor Y le volvió a decir Lo de la televisión Usted como que Ve mucha televisión Esto es un concierto Jójale O sea Ella tiene una fijación Con que la televisión Le echa perder El gusto a la gente Con que le interrompieran Pero fíjate tú Que inclusive Eso del cuento Que te eché con la mamá Yo le decía Morela La gente viene a verte Pero deja la necedad Porque ella era Tu saquera apretadita Pero fíjate tú Que entonces Ella encontró Una fórmula Que le cantaba A los muchachitos Cuando estaban llorando Se bajaba del escenario Pedro León Y les cantaba Esas canciones infantiles Que son una cosa Bellísima Y que ella grabó En Londres Luego hicimos Una gira Por Suramérica Hicimos Colombia Ecuador Perú Y Chile En Colombia Estábamos en Bogotá Y discutimos Por alguna cosa No sé Y entonces yo me puse Muy bravo Y me encerré En mi cuarto En el hotel Tequendama De Bogotá Y al rato Se me aparece Morela Y me toca la puerta Y yo abro Yo estaba estudiando guitarra Y me regala Una corbata Y me dice Toma Para que se te quite La La rabia Un poco más Y te dice Para que te ahorques Con ella Entonces yo escribí En el texto Este del programa Dice Hago mención A ese recital Y entonces Dios toma Para que se te quite La Aún la conservo Y la uso Me refiero a la corbata Y todavía tengo la corbata Que me regaló Morela No la di No la di Entonces vamos a terminar ya Con este homenaje A nuestra querida Morela Muñoz Y vamos a escuchar Al quinteto Contrapunto Con este tema De Amable Torres María Tolete La grabación Ha sido de Wilfredo Arevalo La edición Y montaje De Fernando Camacho Y la producción Nada más Y nada menos Que la gigante De la producción Dilo en alemán Tú dices el nombre Los dos nombres María Teresa Weissager La Fundación Unión Radio Presenta Divagancias Con Pedro León Zapata Y Miguel Delgado Esteves Salta La fundación De Amable Torres Gracias.